Una semana muy interesante en términos noticiosos la que ha vivido República Dominicana esta, hemos estado en el ojo del mundo, y digo en el ojo del mundo, por la presencia en la República Dominicana del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor Antony Blinken, estuvo en Haití, y en Haití fue recibido por el consejo que gobierna Haití. La preocupación, según lo que se ha comunicado antes y después de la visita de Blinken a Haití, es de que hay el propósito de organizar elecciones en el año 2025. Todos recordamos, todos sabemos que había o hay el compromiso de que la Junta de Gobierno de Haití organizara un proceso electoral para el año 2026, es lo que se había dicho. Sin embargo, parece que Estados Unidos está viendo algo que uno no alcanza a ver, lo que estamos cerca de Haití. Y quizás el hecho de estar cerca no quiere decir que tendremos privilegios sobre el futuro de Haití o sobre el acontecer interno de ese país, de nuestro vecino. Quizás Estados Unidos, o sin él quizás, tiene una información mucho más acabada sobre cómo se está conduciendo el gobierno haitiano y sobre cuán posible sería que el gobierno de Haití pudiera organizar un proceso electoral para lo que queda del año 2024 y durante el año 2025. En febrero, el 7 de febrero del 2026, debería asumir un nuevo gobierno en Haití. Ese es el compromiso y esa es la fecha en la que debe instalarse un nuevo gobierno en Haití. El 7 de febrero y se ha puesto para el año 2026. Si hay elecciones en el 25, para que las autoridades electas asuman el gobierno, el 9 de febrero del año 2026 estaría dentro del cronograma, no es nada raro. Sin embargo, yo debo decir, no alcanzo a ver la posibilidad de que esto ocurra. Y no lo alcanzo a ver por las dificultades que se han dado para lograr la pacificación de Haití. Una de las cosas que celebra Estados Unidos en la expresión del secretario del Departamento de Estado, del canciller de los Estados Unidos, es el hecho de que han recuperado el principal hospital de Haití que estaba en manos de una de las bandas que operan y controlan todavía buena parte del territorio haitiano. Bueno, recuperamos el principal hospital, el hospital de Haití, el hospital de Puerto Príncipe. Bien, pero ¿qué hay de la seguridad interna? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo hoy? Hoy las bandas tienen el control de buena parte del territorio haitiano. Y yo he repetido mucho el hecho de que la cantidad de agentes policiales de que dispone Haití no son suficientes para cuidar, para custodiar los centros de votación, las mesas de votación donde habrá de registrarse la voluntad popular de los haitianos para escoger a sus autoridades. Haití tiene 14 mil colegios electorales y tiene un número de 8 mil agentes policiales. Y ahí, imagínese, si tiene 14 mil colegios y tiene 8 mil y tantos agentes policiales, entonces ni siquiera daría para poner un agente por cada colegio electoral para cuidar las urnas y que no se las roben o que no se las lleven los de la oposición, los de la oposición que están en bandas. Entonces, si las bandas son las que van a controlar, pero digamos que allá no hay oposición, allá no hay gobierno, allá no hay ni oposición, hay nada. Pero digamos, las bandas estarían en el control de lo que ocurre en un proceso electoral porque las bandas llenarían de boletas las urnas y entonces saldrían electos los de las bandas o los candidatos que patrocinan las bandas. Por eso digo, no hay condiciones aún. Yo aspiro a equivocarme y quisiera que las condiciones se creen de manera rápida para que Haití pueda tener un gobierno con el que la República Dominicana pueda entenderse, con el que la República Dominicana pueda tener unas relaciones fluidas para que las relaciones se puedan normalizar, sin el maniqueísmo, sin la trapizonda con que se maneja este grupo hoy día. El primer ministro de Haití no vino a la toma de posesión del presidente Abinader el pasado 16 de agosto porque supuestamente los vuelos entre República Dominicana y Haití están suspendidos, ¿cierto? Pero Haití sabe que para asuntos oficiales y humanitarios no están suspendidos los vuelos porque un miembro de su junta de gobierno se enfermó y cogió un avión y vino al Jons a Santiago a atenderse de un problema de próstata con la ayuda o con la benevolencia, el beneplácito de las autoridades dominicanas. Entonces, para una cosa sí y para otra cosa no. Lo que digo con esto es que sería bueno para el hemisferio, sería bueno para el mundo, sería bueno para Haití, sería bueno para la República Dominicana que ellos puedan organizar un proceso electoral en el que puedan elegir a sus autoridades con la voluntad de la población y que la población, en consecuencia, respete a ese gobierno que la población misma habrá de poner. ¡Gracias!